La invitación es para este sábado 30 a las 5 de la tarde acá en la Ilustre Municipalidad de San Antonio donde vamos a realizar la selección comunal de la cueca categoría mini infantil donde vamos a elegir a la pareja que va a representar a San Antonio en el campeonato nacional que se realiza en el mes de septiembre 7, 8 y 9 de septiembre así que vamos a elegir ahora a la pareja que va a representarnos como sede nacional este sábado 30 a las 5 de la tarde en el fronti de la Municipalidad de San Antonio